Y sigo loco no me lo puedo explicar Se me hace raro no contesta el celular Está con otro disfrutando que más da Y yo con otras intentando superar Ya son casi las tres no te puedo encontrar Y en las historias se te ve feliz de más Así como empezamos tiene que acabar No te preocupes por mi todo está normal Si, me encuentro triste pero no voy a llorar Afuera hay muchas y no me voy a agüitar Mientele y dile que lo quieres de verdad Y que no lo vas a cambiar por alguien más Así, te extraño mucho no te lo voy a negar La de bocanal no le he podido soltar Un gallo pa' poder pensar en algo más Y salir de abajo que está negro de más Dime que me quieres de verdad Aunque sea mentira sabe igual Esta noche nada sale mal Bésame y dime que todo sigue normal Dime que me quieres de verdad Aunque sea mentira sabe igual Esta noche nada sale mal Bésame y dime que todo sigue normal La ruta que se había elegido me volvió bandido y nadie va a entender Que ni todos los millones saben a la noche que yo te pude tenerte Y amé como quinientas veces prometo que casi me atiré a perder Esta noche me salí dispuesto para amanecerme y de todo beber Afuera no calienta el sol Mis besos apenas purito licor Como un trago así derecho de tequila para ver si se lleva el dolor Claro que me dejaste mal Luego entendí que sin ti me va mejor Hoy se trajo en la guitarra Hernán Y vine a cantarte de noche mi amor Dime que me quieres de verdad Aunque sea mentira Aunque sea mentira sabe igual Esta noche nada sale mal Bésame y dime que todo sigue normal Si, me encuentro triste pero no voy a llorar Afuera hay muchas y no me voy a gritar Mientele y dile que lo quieres de verdad Y que no lo vas a cambiar por alguien más Si, te extraño mucho no te lo voy a negar La de Don Julio no le he podido soltar Un trago pa' poder pensar en algo más Y salir de abajo que está negro de más Si me emborracho ya no lo hago pa' olvidarte Noches que son largas las cambié por tus instantes No me falta nada, están bien buenas las te cate El día en bien lleno ya no ando rogando a nadie La moto en su momento me ayudó a calmarme Ya salí del pozo mis compas me echaron power Calaron morritas y unas rolas pa' olvidarme El tiempo perdido porque eso fue lo importante Uno, tu adiós me vale madre Dolio, tu adiós pero más vale Terminar con esta relación Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Yo soy la cone La seta, la glocky, la pepa y los botes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Las taquillas y cuadras me llegan como se supone